Que veas como se esta viendo Ah, pero no porque la voy a cagar si te comparto, verga Como, mucho, un chingo, que rico Que carajo Ah, pues es que dije como verga sin querer Pero pues ya sabes, ya sabes los chistes de la nueva generación No quiere ser chistoso para la gente Pero la gente no se deja En fin, la sociedad Bueno chicos, bienvenidos a el podcast Que nunca debió existir Como siempre No me avisas ni una puta mierda Es que esta divertido, si Finga tu madre Creo que solo en el navidad ha sabido cuando lo he empezado Ay, te odio El podcast donde Donde las cosas que decimos y hablamos Haría que este podcast jamás se le da al aire Y aun así El día de hoy tengo a mi co-anfitriona Este día Nada más vamos a estar nosotros dos Porque nos dejaron cholitos Ahora si nos dejaron cholitos Valimos Chostor Valimos Chostor Y tanto que nos encantan Valimos madre Bueno, pero me gustó porque Como sabía que iba a gustar los otros dos Preparo un tema muy bonito que sé que te va a gustar No ¿Qué es? Ah, ok Bueno, ya saben quién es mi co-anfitriona La dibujante de Furros Góticos Fornos ¡Sharinoco! Hola, banda Buenas noches ¿Cómo están? Ya los extrañaba Ya llevaba tiempo de no estar aquí Lo siento, mudanza es mudanza Aquí en China Este Y nuestro hermoso y precioso patrocinador Respao La página donde pueden comprar camisas súper vergas A ver, a ver ¿Subieron algo nuevo? No sé Bueno, pregúntale la verdad al chico ¿Por qué? Son el peor patrocinador Sí Déjame mostrar aquí la página Ni modos No pude alzar más la cámara Valiendo mierda No pude alzar más la patita Puto No Cacho y puto Sí Sí lo he de Cacho y puto Tengo novia Ah, ah, ah Ricky Martin también tuvo esposa Y mira lo que pasó Pues nada Le gustaba el salchichón, wey O sea, poder tener novia Ese gustarte el salchichón Es normal Es parte de la vida Dice Troll 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 Troleandor Hola, soy Javier ¿Qué onda Javier? Buenas noches Te saludamos desde el podcast Que nunca debió existir El podcast donde las cosas Ah, la verdad Estoy entrando a la página de respawn para mostrarles a la gente Las camisas que tenemos acá a proporción Tenemos Miss Mills de la serie de Loki A... El puño borracho de... De Lee La... La pesadilla antes de navidad Esta camisa bonita de Dalsim Bloody Mary Ah, es el Molecula Con razón Se parecía familiar ¡Oh! ¡Hola! El spider cholo Que llega el spider punk Oye, el spider punk Está chido Yo... Aún quiero la playera de... De la muerte El hentai Fue un error Hentai Was a mistake Está chido Ese me encanta Plus kawaii No puedo negar Es genial, gente Les recomendamos que... Que vayan y chequen esta página La neta está muy padre Sobre todo las camisetas Están muy geniales Yo voy a comprar ese de... I love my job Muéstralo, muéstralo Muéstralo Muéstrala Que quiero comprar Está arriba Ah, aquí está Sí... Yo quiero esa Está muy bonita No, sí... Está tan bella Se ven perros Sí, están perros La neta, la neta que sí La neta que sí, la neta que sí Bueno... La vida Es el comienzo de todas las cosas El principio del camino Y... Cada quien... Empieza su vida de diferentes formas Algunos se empiecen en espacios más pequeños Algunos en espacios más grandes Incluso... La vida... No es del todo... Un... Algo seguro en esta misma Hey, deja de describir la vida de los chinos La única cosa que tenemos seguro Es que a Shari le gustan los furros Y la muerte ¡La muerte! Vamos yo... Pero... Pero no negaremos eso No hablaremos de... De mis... De mis gustos y demás ¿Qué tema nos tienes para el día de hoy, mi querido? En eso estaba Hay de muertes a muertes Hay muertes muy tágicas Hay muertes curiosas Muertes de la en vivo Y el día de hoy vamos a hablar de las muertes más absurdas Que he encontrado Muertes estúpidas Ah, no, que eso tiene derecho de autor ¿Sí? ¿De quién? De historias horribles No puedo decir muertes estúpidas Mierda Yo le puse a las muertes más pendejas Eso... Eso sí tiene mil maneras de morir También Mil maneras de morir a la mexicana La mexicana La mexicana Bueno De hecho ¿Sí suena la mexicana? ¿O nos trajiste variado? Ah, es bastante variado Es bastante variado De hecho, fue lo que estoy investigando ahorita antes de... Vamos a empezar con la historia de Jack Daniels ¿Sí te suena ya Jack Daniels? ¿Quién era Jack Daniels? ¿A quién te suena? ¿Qué te suena? Me suena mi alcohol Específicamente ese Adiós, ya se me antojó uno con Coca-Cola, por favor Bueno Jack Daniels Era el productor de Bourbon más conocido... Es el productor de Bourbon más conocido del mundo Dejar tu... Dejar tu WhatsApp abierto con tu pareja Una manera de morir Cierto, pero el que no tiene nada que ocultar El que nada debe, nada debe A menos que vea tu porno Bueno, yo no tengo nada de que morir A menos de que compartas tu porno con ella ¡Mierda! ¡No! ¡Es divertido! ¡Sí! Hasta que bueno, si tienes una novia tóxica ya valió verga ¿Creerías que me tocó una vez una relación? Eh... Que... Cuando la persona con la que estaba Eh... Cuando yo le comenté que en alguna ocasión que yo sí estaba a favor y veía pornografía y que a veces me tocaba solo A ver si ya le digo a usted No puedo creer que me estés engañando contigo mismo Yo... ¿Eh? ¡No! ¡No! Esa frase siempre se va a quedar marcada No puedo creer que me estés engañando contigo mismo Sí, está bien pinche raro ¡Wey! Esa fue como que una... Esa madre es una red flag del tamaño de la de China, güey Y... Bueno ¿Qué pedo? Ok El bigotudo fundador de la distillería obtuvo su ridículo destino final en 1911 Tras una simple infección en el dedo gordo del pie ¿Por qué? ¡No! ¡No era sarcasmo! ¡Sí me pasó! No, tristemente no era sarcasmo, sí me pasó El dueño de Jack Daria se murió por una infección en el dedo gordo del pie Y te preguntarías ¿Por qué? Bueno, lo que le pasó es de que a él se le olvidó la combinación de la caja fuerte donde guardaba su dinero Esto causó que del coraje le pegara una patada a la caja fuerte Con la cual ese se rompió el dedo Del coraje no le dio importancia, se le infectó Y se murió No mames Literalmente se murió por pegarme... por hacer un coraje wey Shari Shari Cuidado ¿Qué? No te vayas a morir de un coraje wey ¿Ah? No te vayas a morir de un coraje wey ¿Qué? Se murió de risa Ok, eso sí es probable que me pase Crisipo de Solos Fue un filósofo griego Máxima figura de la escuela estoica antigua que murió en dos mil... en dos mil seis En el doscientos seis antes de Cristo Víctima Ya te iba a decir dos mil seis que no era muy viejo Se murió por la uña enterrada prácticamente Este... este fue víctima de un ataque de risa tras ver un burro comerse unos higos ¿Qué carajo? ¿Qué son los higos? ¿Qué son higos? ¿No has visto los higos? Son los hijos de los alemanes Porque son los higos Más de cierto, déjame te muestro Muy bien Hola Yenshiro, buenas noches Estos son los higos Déjame te los muestro, déjame te los muestro ¡Hola Andy! ¡Hola Andy! Besazo Bienvenidos al podcast que nunca debí existir El podcast con que las cosas que decimos hacemos harían que la gente se muera De manera tan pendeja como las que estamos narrando ¿Cómo están mi niño precioso? El almuerzo Charinoco y el pervertido de Fui Hola, ¿cómo estás querido amigo? Yo también te amo, o sea... O sea, hay formas más hermosas de salud a una persona ¡Eso es un higo! ¡Estos son higos! ¿Y qué hacen esos higos en sí? Nada se comen, güey ¿Y por qué le daría risa ver a un burro comiendo eso? Ah, pues es que de hecho dice que cuando lo vi, se cuenta que a continuación dijo Ahora dale al burro una copa de vino puro para acompañar a los higos El güey le dio tanta risa a su propio chiste Que se cayó de la silla y se rompió el cuello David Arenas dice ¿Hola? ¿Sexo? Eh... No, tengo una persona que se murió por coger, pero... Más tarde Es... No voy a salir al pingüino y ahí hablamos Ah... Hay que rellenar los pingüinos Hay que rellenar los pingüinos De alguna forma hay que rellenarlos No... Fui... Cállate Ok... ¿Entonces se rió porque vio al burro literalmente comiéndose eso? Sí... Bueno... Tienes que aceptar, güey, que si lo agarra por la parte de arriba, güey Parece que se está metiendo un pezón a la boca Entonces sería chistoso, güey O sea, imagínate un burro... ¿De dónde le ves? Ay... Por el amor de Dios ¿De dónde le ves? De una chica muy caída que era güey Andy Goma Me cagó con la cara que puso Pero era Willy El topo Güey, es que... Yo creo que lo chistoso es que... O sea, yo creo que se le imagino algo así Porque el burro va a haber estado así, güey Mames... ¡No mames! Mil maneras de morir es el podcast de hoy Pues no exactamente mil maneras Pero sí hablaremos de muertes estúpidas Que han ocurrido De hecho, denme tantito chance Voy a prender el clima Porque hace calor ¡Dios mío! Mucho, mucho calor ¡Estoy asando un chingo! ¡No! 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 Ahí está, ya volví Listo Dice... ¿Cómo que tiene traumado la muerte de reírse? Dice... El tipo me dio algo de pena Ok... Eh... Lo que le resultó tan gracioso que... Se cayó de la silla y se rompió el cuello ¿En serio? ¿Por reírse? ¿Sí? O sea, fue como que... Güey... Chicos, yo pendejo y huevos para atrás Espérate, yo me golpearía en la computadora ¿Te das cuenta? De hecho... ¡Eres un cabrón! O sea, yo creo que si me caigo hacia atrás y me muero, güey Acá atrás tengo la otra silla, güey Dice... O sea, ¿podría mi cabeza golpear la cabeza hacia atrás? Está... En boxer el Puig Ya en términos de antojar No, güey Y es un short Es un short, es un short, verga Es un short Y Andy Goma dice... ¡Yummy! ¡Ah! ¡Yum, yum, 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 yum! ¡Delicious! Ok... El siguiente ¡Pinche y el chirote la mamás! Al siguiente yo le puse... Barba Muerte el Pirata ¿Por qué iba muerta? ¡Ja! 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 ¡Esteininger! De hecho, tengo que mostrarte una foto de este güey Ok... Tengo que mostrarte una foto de este güey porque... Porque es importante ¿Por qué es importante? O sea, esta no es una foto de él Es una estatua... ¡Ah! Acá está una foto A un dibujo que le hiciera... A un dibujo que le hiciera... ¡Dios mío! Guarda la imagen... ¡Eh! ¡Turú turú! ¡Turú turú! ¡Turú turú! ¡Turú! ¡Turú! Es que este güey está muy pasado de Riatta... ¡No! ¡No! cambiar, descargar, esta este esta es la elfa de Puig como son pasados este es este es Hans Steininger y que hizo este? ve la foto con su barba si Jenshiro, ah digo ya ella ya sabe como soy con el ah bueno allá por el siglo dieciséis este tipo tenía una cantidad enorme de barba su barba era de casi metro y medio de largo de hecho su barba se expone en el museo de austria natal concretamente braunau am inn conocida también como el lugar de nacimiento de hitler era el gandalf no se mamen al final la tiene hasta el ombro literalmente se la colgaba no se mamen oye si así tenía la barba como tendría los pelos de allá abajo la cara 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 es que no puedo evitarlo o sea que miedo que cosa se te ocurre cabrón güey es que yo lo que sería lo amarraría entre los dos güey o sea la barba con esa madre la gondol la gondol amigos aquí vete 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 llévame llévame la cara de allá atrás la gente en plan de no mames ok es que solo piensate si el pelo público de por si ya es pesado ahora es un amarrado abajo que horror acaba de pensar algo muy horrible güey imagínate Rapunzel y este güey tendrán una noche de pelos porque tienes el oso negro ay no mames apenas estamos iniciando y empiezan pregunta 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 a Rapunzel también tenía el pelo así de largo abajo esta es una muy buena duda o sea tienes que aceptar güey dice se hacen unas trenzas de sus pelos rizados no mames tengo un boicano ahí abajo así de permítanme me voy me voy a alaciar los pelos de abajo no con el enchilado mi alegría con el enchilado mi alegría mira 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 hacia abajo no shari 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 espera como que le falta bueno como se murió este güey llevaba su burba normalmente lo que él hacía es que el güey la tiraba tan larga güey que lo que hacía es que se la hacía bola y se la metía en el bolsillo no mames entonces una noche en 1567 en la ciudad empezó a arder a ver arder mucho o sea hubo un incendio en la ciudad el romano por el décima vez trató de huir ah el trató de huir tú que crees que le pasó opción opción se le quemó la barba opción b se tropezó por la barba opción c opción c este le dispararon opción c no opción b cuando iba corriendo se pisó el mismo la barba y se rompió y se durmió en su madre o sea no es específico como murió sí se rompió el cuello no mames y lo único que dejaron es la barba sí de hecho si existe esta barba está en el museo sí sí no no la barba la barba está guardada en el museo o sea dijeron pobre hombre murió y qué pena rogamos algo en su honor qué qué quieres decir le haremos un desfile no es que usar el pelo público tan largo era muy descarado güey ya mejor la barba a huevo adiviné sos un genio ok el siguiente se llama ironías de la vida oh espérate deja de hablar de mi vida coño ya te lo he dicho no fue porque decidieron arrancarle la barba al pobre hombre lo pelaron hasta la piel para conservarlo lo peor es que eso quiere decir que en el ataúd el pobre vato está el ampiño se le cumplió su sueño o le chingaron este la muerte yo creo que le chingaron el más allá porque es como que yo quiero o sea yo imagínate que existe que existe el más allá o sea de pura manera existe el más allá entonces imagínate que llegas acá güey y el güey llega como de que a la verga qué forma tan pendeja déjame morir mi barba mi barba no mi barba o sea güey o sea yo me paniquearía o estar en el más allá y respetarme a darme cuenta que ya no tengo barba güey piensa en esa pobre barba pobre hombre Dios bendito bueno y el siguiente se llama ironías de la vida que dejes de hablar de mi vida coño vamos a hablar del caso de esquilo ¿quién es ese? esquilo es el padre de sofocles eurípides eurípides ¿te acuerdas? hablamos en una de mitos creo que sí ¿qué era eurípides? a ver si te acuerdas venga tu padre ok dime ¿quién era? eurípides sofocles es la chica que fue a salvar este este de orfeo al infierno y que al final volteó al último segundo ay ya 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 me acordé y sofocles literalmente irónico ¿cómo crees que se murió sofocles? ¿eh? ¿cómo crees que se murió sofocles? ¿de depresión? se sofocó con una uva ¿con una qué? con una uva se atoró se atoró con una uva ¿te acuerdas? no sé si tú llegaste a leer este libro existía en el 2005 o 2006 un libro llamado God's Girl ajá curiosamente hablaba de de una chavita que murió asfixiada por un osito de goma ¿por qué? solamente me imagino en plan de de ¿cómo puede ser posible que te mueras ahogado por una uva y esta por un osito de goma? algo así me me suena dice trolleando ya voy a bañarme buenas noches está perro el podcast pero estoy cansado valgo ¡verga! ¿cuál es verga wey? una pajita de dormir cuidado con el jabón con el jabón de que estamos hablando de muertes idiotas ah bueno termina con la cabeza en el pinche retrete aquí vas a ver pero esta era la historia interesante la historia de la muerte de Esquilo es considerado el primer gran representante de la tragedia griega es algo muy apropiado porque es una tragedia aunque cómica muerte resulta que un oráculo le vaticinó a Esquilo o sea le dijo a Esquilo que iba a morir aplastado por una casa o sea que él se iba a morir porque iba a ser aplastado por una casa o sea imagínate que tú estás así como de repente y de repente estás venado y como que ¡verga! ¿cómo putas me va a caer una casa encima? y yo también me lo estoy preguntando bueno Esquilo lo te digo verga bueno si lo dice un oráculo no se debe tener razón ¿y cómo pasó eso? bueno lo que hizo fue que cuando vio todo este pedo él decidió irse al bosque o sea se mudó al bosque este se fue al bosque a vivir ahí se quedó pero un día un águila estaba volando por el cielo para esto Esquilo era calvo ajá venía con una tortuga en la boca ¡ah! ya sí entonces confundió su calva con una roca sí y le soltó la tortuga desde el cielo para que le cayera en la cabeza y se le rompiera el caparazón técnicamente es una casa era lo que iba a decir técnicamente el caparazón de la tortuga es una casa le cae en la cabeza le rompe el cráneo y a la ver y es así como se pierde gente señores ¡tengan cuidado con las águilas! ¡odio mío! bueno en Estados Unidos se roban bebés chicos es un peligro real que tienen que estar pendientes las tortugas son más peligrosas que las tortugas ninja sí y es real gente también los gatos que caen en las cabezas de uno ¿qué? sí bueno de hecho escuché una de una señora que se murió porque un gato le cayó encima y el gato y la señora murieron al instante porque los dos caían y se rompieron el cráneo al mismo tiempo pobre señora ¡ah! ¡verga! esa no la tengo nada pero está muy chida esa historia está muy verga esa historia completa está muy chida porque te la sabes completa ¿de qué pasa ese día? sí bueno para la gente que no se la sabe este esa parte lo que pasa es que un gato estaba en una repisa el gato se cae de la repisa una señora que iba caminando le cae encima le pega en la cabeza y el gato y la señora mueren al ver que esta se desmaya una chica que venía atrás sale corriendo para pedir ayuda para ayudar a la señora y es atropellada por un carro un señor atravesando la acera ve esto se espanta y le da un paro cardíaco al momento pero eso era un perro no un gato era un perro era un perro era un perro que se cayó encima de la cabeza de la señora era un fucking perro era el French ¿no? un French ajá y mató a más de 10 personas un puto perro güey ese día ese día como que la muerte quería salir temprano güey o sea es como que ya estoy hasta la verga güey hoy voy a salir temprano te mueres tú te mueres tú te mueres tú a la chingada y un perro porque ando bondadoso baila a ver y movió tantas cosas tantas piezas ¿quién me diría? bueno esta es la que Char iba a decir que me iba a pasar a mi muerte por ser buen pedo por un perro dice tú te mueres porque perdí en el cot y ando de mala ahhh entonces las alejas son orneadas ¿no? puto sí ay me trabé este el brillante su nombre danés Saiko Brahe se le considera el más grande observador del cielo oye tienes mal tu internet ¿por qué? porque me trabé en el podcast me veo trabada mientras que en discord me veo bien ahí está listo ¿te vas a arreglar? ah odio miu el brillante astrónomo danés Saiko Brahe Taiko Brahe se le considera el más grande observador del cielo en el periodo anterior a la invención del telescopio fue maestro de Kepler diseñó instrumentos que le permitieron medir las funciones de las estrellas y los planetas con una precisión muy superior a la época y no menos importante tenía un alce amaestrado y una nariz falsa ya que la auténtica la perdió en un duelo o sea tenía un alce mascota Shari no estúpido ni pedo ahora sí tengo el cuerpo no mames así es alcohol el whisky a tu salud todos los pobres hombres que murieron de la forma más estúpida será muy irónico que me murieran una de estas en vivo oh dios mío ah fuck cállate ok ok ¿qué es lo que le pasó a esto güey? ¿y por qué digo que se murió por ser buen pedo? ¿tú sabes cuáles son las reglas de etiqueta en el anterior ¿no? en los tipos anteriores ajá bueno una de las reglas más importantes era de que una persona no se podía parar para ir al baño mientras estaba comiendo mientras había ya había gente en la mesa yo guiaré a la raza entonces este estaba en un banquete en Praga donde él vivía él no quiso dejar él no quiso dejar la mesa para vaciar la vajiga porque sabía que iba a faltar las normas pero en ese momento al rey que estaba visitando se le ocurrió dar un discurso completo de dos horas después de la comida o sea imagínate que te estás miando y es como que alguien empieza a hablar y es como de que no 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 si te paras de la mesa no sé te mueres entonces tienes que aguantarte las ganas de ir al baño durante la hora durante la hora de la comida más el discurso eso le causó una uremia este que terminó con su vida 11 días más tarde ala que horror se murió una infección en las misurinarias que horror que horrible un bechito ok esto me encanta esto me dio mucha risa esto se llama un gran abogado ¿por qué? vamos a hablar de la historia de Clemente Val Clemente Valandica Valandijam oye quick dime por cierto antes de que continúes ya se me ocurrió cómo vamos a llamar el nuevo podcast que vamos a participar tú y yo este ahora en mi canal el pingüino y el hámster no el gordo y el flaco no jing yang yo no rindes calaveritas kawaii no no los nalgones no tampoco ¿sabes cómo se va a llamar? violando pingüinos no pendejo rindes los matamacacos no pendejo entonces el hueco de las marmotas los cerebron Y tú serás mota ¡Oye! El hueco de las marmotas Nuestro podcast Pero tendríamos que llevar Marihuana No Tengo que afrontar Ya verás Nuestros personajes están kawai Ok, ok, ok No sé por qué siento que el video va a ser un vato fumado Los dos van a ser vatos fumados A marmotas Porque El hueco de las marmotas Gente El hueco de las marmotas Va a ser como un podcast De autoayuda No, no, no De autoayuda Este, como si fueran cartitas Y nosotros trataremos de ayudarles Con nuestros hermosos consejos De vida Aunque claro Déjenme decirle que no todo va a ser seriedad En ese lugar Todo lo contrario Vamos a decir Pendejadas En nuestros consejos Tan hermosos Pero Serán de parte de nosotros Eso va a ser Eso va a ser Para el canal de El canal de Shani Sí Sí Ya vamos a estrenar Una nueva sección Llamada El hueco de las marmotas Donde Donde tendremos sexo con marmotas No pendejo Donde seremos marmotas Y tendremos sexo con marmotas No pendejo Tú serás Mota Y yo seré mar Somos Marmotas ¿Qué? ¡Orio pi! Entonces somos marmotas Pero si somos marihuana Tú a marmotas Ya dentro de dos semanas Vamos a estrenar El nuevo La nueva sección El hueco de las marmotas Ya que Nuestro querido Puig dijo Que la próxima semana Este Va a estar ocupado De hecho el podcast Lo va a dirigir Shari El podcast que nunca debe existir Va a estar en el canal de Shari Esta semana Este jueves De la próxima semana Sí Ya que no estará en la ciudad El podcast Va a ser Por primera vez En este En el El canal de Shari No Ok Esta historia Se llama Un gran abogado Seguramente Yo quiero Sí Ya Ya verán Nuestro querido Es Sección El hueco De las marmotas Ojalá Y sea una ayuda Y si no es de ayuda Se echan un coto Sí Ok Lectores de Clemente Balandikam Balandikam Fue un notable Político Y abogado Estadounidense En el siglo XIX En 1871 Se encontraba En pleno juicio Defendiendo un hombre Acusado de matar De un disparo A un tipo En una pelea de bar O sea A él lo pusieron Como a defender A un tipo Que según había matado Alguien en un bar Él estaba tratando De explicar El asesino Que Él Estaba diciendo Que él se había disparado A sí mismo O sea Que la víctima Se había disparado A sí mismo O sea El 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 tipo Se había matado A sí mismo Al tratar de agarrar La pistola O sea Como que agarró La pistola Y al tratar De agarrarla Se disparó Él mismo Y se murió No mames Entonces La forma en que El abogado Quiso probar su teoría Fue cogiendo Al mismo Una pistola Descargada Para construir La escena El problema Era que El arma Estaba cargada No mames Entonces Al sacar El arma Para hacer la prueba A él Se le engancha La ropa Se hace el disparo Por acá Y pum Se dispara Solito en el estómago Muriendo de Peritoritis Al día siguiente No mames Uy Me volví a trabar Ahí está Tranquila Tranquila Ahí está Me trabé La parte La parte chistosa De todo esto Es de que Como pasó exactamente Lo que estaba diciendo Que había pasado Literalmente Al vato Lo dejaron libre Porque técnicamente Al morir El abogado Probó Que lo que había Dicho su cliente Era verdad No mames No jodas Literalmente Probó la hipótesis Al morir Él No Esa es una nueva Forma de guía De aclarar Dudas Por la ciencia Es un módulo Muy perro Sí Morir por tu trabajo Morir por tu ciencia A otro nivel Ok ¿A quién quieres Que le vayamos La raya Chari? Ok Pero ya Cuando terminemos ¿O ya acabamos? No Todavía no Falta todavía rato Tengo Guardé la mejor Para el final A su padre Esta le puse Se vino Se vino Y se fue Ok Esta es la historia De Sergey Tuganov Suename 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 Para poder aguantar Las 12 horas seguidas Este joven Se atiborró De un frasco Completo De Viagra Y se puso manos A la sobra No jodas Consiguió ganar la puesta Pero Al momento De terminar Minutos después Le dio un paro Cardiaco Y se murió A la onda Hombre Hombre Desimonyos de la chica Dicen Llamamos a los servicios De emergencia Pero no era demasiado tarde No pudieron hacer nada Güey Yo me imagino Que después de dos horas Estaban Llamamos a Los servicios De Ay emergencia Pero Era demasiado tarde No pudieron hacer Nada No mames Eres un cabrón Lo peor Pero es que me imaginé Al 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 negrito De Malcom Güey El pobre Vato Todo seco Movificado Le sacaron Del alma Cualdementor No mames Mi pobre vato Me lo imaginé Ok A esto le puse Caída peligrosa ¿Por qué? A esto está larguito Ajá Este Ok La historia La historia está plagada De muertes absurdas Y de relatos sorprendentes Que superan con creces Toda ficción Que podamos leer O ver en el cine Una de estas muertes Más importantes Es la muerte De Bobby Leach Era un Temerario Que se hizo famoso Por hacer Como que Stunts Arriesgados O sea Como que Trucos arriesgados Ajá Ah sí 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 ¿Sabes cuál es? Sí Oh por Dios Claro La primera noticia Que tenemos de Bobby Leach Son de 1911 Ese año Interpretó El intérpreto camarero De inglés Buenas 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 amor Este Ya soñaba Con superar Una de las gestas Más sonadas En los primeros siglos Que era pasar Las candidatas Del Niágora Sin morir En el intento Al final El tipo lo hizo Leach Diseñó un barril enorme Donde él iría metido Y se lanzó al vacío Para superar Las enormes cataratas O sea Se subió un barril Él diseñó un barril enorme Como de metal En su desarrollo Y se lanzó Por las cataratas Del Niágora Oh ya Y sobrevivió Tú Perra Al final Leach Después de Pasar por Exenuante Recuperación Porque creo Que se rompió Las dos rótulas De las rodillas Se rompió Las rodillas Y creo Que dos costillas Nada más Gracias Andigoma Descansa Cuídate mucho Descansa Seña bonito Duerme Duerme bien Adiós Adiós Bueno Eh Después de hacer Toda esta parte Ajá Este Se dedicó a hacer Tómodos arriesgados Por ferias locales Que la convirtieron Casi en un ídolo De los aventureros Se retiró Y decidió Hacer escenas Un poco menos Arriesgadas Esto Le llevó A viajar Por todo el mundo Mostrando algunos Números arriesgados En directo Cuando Ya era una Estaría De los circos Leach Comentó Una gira De números Especiales A través De Nueva Zelanda Ajá Clash Despechó Que ninguno De esos números Lo mataría Y sería una muerte Absurda Lo que llegaría En el continente Oceánico ¿Por qué? Mientras realizaba Uno de esos números En Nueva Zelanda En 1926 O sea Imagínate Que es como De que acabas De pasar La cuerda floja Digámoslo así Una cuerda floja En un edificio Y toda esa parte Llegas al otro lado De nada Andi No, quedamos amor Y se resbalas Con una cáscara De naranja No mames O sea Él hizo todo el truco Hizo todos los trucos Que tenía que hacer Creo que era algo así Como en el stunt Creo que era algo así Como que saltar A una madre En una motocicleta O algún pedo así Ajá O tipo como pasar O sea Era como trucos De muerte O sea Los trucos Que le hacían Están muy perros De hecho Podemos buscar alguno Déjame checarlo Sí Los he visto Este de Una leyenda Bobby Leach Bobby Leach Dice a mí Nada más Andi goma Me quiere Ahora bien Como te digo Carnal Que No, no es cierto Si, este es el barril Que diseño Déjame lo muestro O sea Esta madre no es un barril Esta es una puta cápsula Del tiempo No mames Muestra Muestra Voy Ah no mames Esa madre es una pinche En mininave espacial Obvio que iba a sobrevivir Entonces Ese güey Se da en su madre O sea Su deste Era como ser básicamente El jackass De su época Por cierto Por cierto Ya van Ya van Ya entraron El trailer A la nueva película Ya está bien Yo quiero verla Sí Bueno El punto es que Se resbaló con una cáscara naranja Y se partió la pierna No mames La pierna pronto Empezó a infectarse Por lo que los médicos La trataron Y tomaron la decisión De cortarla Ya que la gangrena Recorría ya su extremidad Pero no sirvió de nada La infección fue mucho más fuerte Que el propio Leach Y unos meses después Moriría a la edad De 68 años Sobrevivió Una caída En el catarata del Niágara Pero no Una caída Con una cáscara naranja Dios bendito Esto está horrible Esto está horrible ¿Por qué? Ya me trabé Le puse Vaya mierda De trabajo No mames Estrábame Ya Ya No Ya No ¿Qué pido? ¿Por qué me trabo? Ahí está Ok El 26 de octubre No especifica De qué año La traje la noticia Del fallecimiento De un cuidador de Sue De Paderborn De Alemania ¿Cómo crees Que se murió? No No tengo idea Cuando un elefante Le cagó encima No No Que asco Al adiós Que puto asco Sí ¿Cómo puto pasó eso? El cuidador Frederick Richfield De 46 años Dio a su estreñido Elefante Rose 22 dosis De laxantes No Además de vallas Higos Y cirró el agua Encima Le tiró Diarrea No No seas Que asco Que puto asco El resultado El resultado fue Que el animal De golpe Se sintió limpiado Y descargó 150 kilogramos De excremento Sobre este A la ver Que puto asco Es así Como me trauma Otra vez Este men Uno de esos temas De novedad Los peores traumas Que viste en YouTube Es un tipo Que de vez en cuando Tiene que cambiar Una bombilla De una de las torres Más altas de Nueva York A la verga Hala Ok La brutal defecación Del elefante Pilló desprevenido A su cuidador La brutal defecación ¿Cómo? ¿Cómo? La brutal defecación Del elefante Pilló desprevenido A su cuidador Que empujado Por la fuerza De las S Cayó de espaldas Golpeándose Contra una piedra Según la policía Mientras el cuidador De así inconsciente El paquidermo Siguió soltando Encima suyo Bacteria orgánica ¡No! ¡Qué puto asco! O sea Le caen 250 kilos De mierda Güey Lo deja inconsciente Y encima El pinche elefante Sigue cagando ¡Qué asco! Vamos a terminar El podcast aquí Me estoy muriendo El asco No No acaba No va ¿Ves? ¿Cuántos faltan? Faltan tres Permaneció bajo La masa tóxica Durante una hora No No sean así Hasta que una persona Que por ahí Pasaba Dio la alerta Pero ya era Más tarde Bajo la inmensa Masa de estiércolos Solo se vieron Las pantorrillas Los pies del domador Frederich Había muerto Ahogado Ok Minimo No fue asfixiado ¡Qué puto asco! ¡Ya me trabé! Ahí está Dios ¡Qué asco! Todo había empezado Un 23 de abril Cuando Frederich Notó que su elefante Valorado en 8000 libras No defecaba Con la abundancia Con la que solía ser L anteriormente Frederich Estaba bastante preocupado Porque sabía Que el extravimiento Puede acabar Matando a un elefante Me dijo Que ese jueves Se quedaría Hasta tarde Para darle A elefante laxantes E incluso Hacerle un enema ¡Ahhh! ¡Qué horror! Me ofrecí a ayudarle Pero me dijo Que me fuera a casa Que lo tenía Todo a otro lado Necesito procesar Este pedo Esta mierda Por favor Esta mierda Es mejor ¡Ay! No hayan Lessons en sa miel Justo No hayan No hayan No hayan No mames hay imagen de esto, no seas un mamón hay imagen de esto, no seas mamón hay imagen de eso ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿dónde está?, ¿te digo algo de color? nazco hay imagen de esto esto destrabame ya wey no mames quiero que le pongan atención a este pedo estos son los pies rezo pobre hombre antes de ser cagado literalmente vaya mierda de día oh dios que asco bueno nunca pensé que pudiera pasar algo así pero ahora soy consciente de que hacer un elefante puede ser una actividad realmente peligrosa no seas mamón quita esto y pon al barbón si quita de eso pobre hombre ya ya faltan dos faltan no faltan tres ya apúrate eso está cortito se llama gary hoy gary hoy quita el elefante hoy quita el elefante pero el elefante está bonito wey quita el elefante con una mierda ¿qué ironía no? no es no es quita el elefante con una mierda quita el elefante con una mierdota chajajajajajaja Ahí está Quítalo Ahí está, ahí está Ah, ok De Gary hoy, es este güey Un navegador en Toronto que realmente quería Viajar bien en claro su punto Esta muerte es irónica Resulta que Gary era Era un Un trabajador de seguros Ajá Él se encargaba de crearlo O sea, de aseguranza, mejor dicho Él se encargaba de hacer los cristales Que son imposibles de romper Ok Él hacía como que los cristales Que eran como del estilo para que O sea, para que cuando algo lo golpea Cuando cualquier cosa le pase, el cristal no se rompa Ok, ok Bueno Para probar su punto en la parte más alta De un edificio, en el piso 24 Él puso O sea, tenía uno de plexiglas puestos Entonces, para probar que sí era así Él lo que hace es de que se avienta contra uno ¿Recordamos lo que hizo 24? Y con tranquilidad rebota Le digo, ves, esto es tranquilidad Esto se puede mostrar aquí Y de hecho, todos están puestos acá Lo que él no sabía Lo que él no sabía es de que El de al lado todavía no lo habían puesto Sale corriendo para aventarse contra el cristal Esperando rebotar Se rompe el cristal Y el pendejo cae desde el piso 24 No Y pues se murió inmediatamente ¡Hala! ¡Qué horror! ¡Qué feo! Eso es cruel Eso es triste, güey Eso es muy cruel Eso es muy cruel Me deprimiste ¡Siguiente! ¿Este le puse intravenosa? ¡No! 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 ¿Por qué? ¡No! Vas a odiar esta Esta la vas a odiar La vas a odiar muy fuerte Te odio Ya ahorita Fallecen dos mujeres al administrarse por mi intravenosa café y sopa ¿Quién putas le dijo que? ¿Quién putas? No mames Necesito procesarlo No, no, no Necesito Dejemos esto en silencio Solo un momento ¿Cómo? ¿Quién les dijo que eso era buena idea? Fallecen dos mujeres, repito Fallecen dos mujeres Porque le inyectaron café y sopa por vía intravenosa No jodas Pero Dice una enfermera Que comenta la verdad Pero como está todo junto Cualquiera se confunde No, no seas mamón No, no me cabe en la cabeza Un total de dos mujeres han falecido recientemente en las localidades brasileñas De Sao Sao Joao de Meriti Y de Barra Mansa Ambas en el estado de Río de Janeiro Tras leer una administración intravenosa de café con leche Y sopa por parte del personal de la enfermería Según informa el diario O Globo No mames lo que hace Por eso niños estudien Estudien Para que no hagan mamadas como esa No jodan Por una parte La enfermera Ana María Albino Está acusada de suministrar sopa por intravenosa A la anciana Hilda Vitor Maciel De 88 años Y tras ello causar su fallecimiento Esta profesional ha sido parte de su lugar de trabajo En la Santa Casa de Misericordia de Barra Mansa Cita en la región del sur fluminense Ahora Los policías esperan la autopsia Para determinar la causa exacta de la muerte de la anciana Que se encontrará en ingresar a transcurrir un accidente cerebrovascular Que pareció su lado, un lado de su cuerpo Y que fallecieron 12 horas después de recibir sopa en la vena No mames Por su parte Reganel Moreira Tellez Enfermera 23 años en prácticas En prácticas Está acusada del fallecimiento de la paciente Palmerina Pires Rebeiro De 80 años Tras administrarle también por intravenosa café con leche No mames No gente Por favor estudien Se lo suplico Sus familiares se lo suplican En lugar de una sonda Para Gástrica Se me metieron en intravenosa Estudien gente Coño No me hagan esto No nos hagan esto Piensen los futuros abuelos Que seremos nosotros Aquí esto Después de Después de La anciana murió 4 horas después de esta profesional Se confundirá de sonda Otra estudiante de enfermería Lucina Carvalho De 38 años También está acusada de homicidio involuntario Por este suceso Pero cualquiera Pero como está todo junto Cualquiera se confunde Ha declarado la joven Que esto lo llevaba Tres días en prácticas No mames Inyecté la leche Y la puse Por el lugar equivocado Aseguró la enfermera Y afirmó no haber recibido Entrenamiento Para esos procedimientos No chingues Todo está mal Güey Lo peor es que Esto pudo haber pasado Acá en el Ipsu Güey Sí De hecho Me parecía Algo Que ocurriría Aquí en la ciudad No mames No puedo procesarlo ¿Cuál te ha dolido más? ¿Esta o la del elefante? No sé ¿Qué prefieres? ¿Que te inyecten sopa Y café en la sangre? ¿O que te cae un elefante? No pues definitivamente La sopa No mames Verga Güey La sopa Aunque duela Güey Te están inyectando Missing Güey Méteme la marucha Métemela Así me gusta La marucha Que pegue Siéntela La venita Ah Y quiero acabar Ahora sí Este es el último Con una de mis historias Favoritas ¿Cuál? Se llama El suicidio No es una muerte tan estúpida Pero es una muy curiosa El suicidio de Ronald Opus Ok Ya cierto punto sabe Que también es una historia inventada Y que Pero se dice que se basó En un hecho Y nada más se llevó A la exageración El 23 de marzo De 1994 El médico Forense Examinó el cuerpo De Ronald Opus Y concluyó Que murió De una herida De vale en la cabeza Así todo bien El señor Opus Había saltado Desde lo alto De un edificio De 10 pisos Con la intención De suicidarse Ajá Dejó una nota Antes de lanzarse Al vacío En lo que indicaba Sus razones Durante la caída Pasando por el Noveno piso Su vida Se vio interrumpida Por un disparo De una escopeta Que pasó a través De una ventana Y lo mató Instantáneamente No mames ¿Cómo? O sea El güey salta De un edificio Mientras va cayendo Se muere De un disparo En la cabeza Que alguien lanzó Desde el noveno piso ¿Y quién disparó eso? Ahí va Ni el que disparó Ni el suicida Eran conscientes De que una red De seguridad Había sido instalada En el piso 8 Con el fin De proteger A unos trabajadores De construcción Por lo tanto Ronald Opus No habría completado Su suicidio Al menos De la forma Que tenía pensado O sea De no haber recibido O sea Él se lanza Del 10 Ajá Va por el piso 9 En el piso 9 Le disparan Y en el 8 Tiene una red de seguridad Para trabajadores Que estaban pintando algo No van a ver Qué puta deprimencia Eso Sí es deprimente Por lo general Por lo general Continúa el doctor Mills Una persona Que pretende suicidarse Y tiene éxito A pesar de que el mecanismo Podría no ser El que tenía pensado Todavía se define Como suicidio Mami Que el señor Opus Hubiera recibido Un disparo Camino Suicidio Que probablemente No tendría éxito Hizo que el médico Forense Dictaminara Un homicidio La habitación Del noveno piso Donde se Donde se Disparó La escopeta Había sido Ocupada Por un hombre Mayor Y su esposa Mientras Mantenían Una fuerte Discusión Él amenazó Con la escopeta El hombre Estaba tan disgustado Que cuando apretó El gatillo Un montón De perdigones De bala Atravesaron La ventana Y se alojaron En la cabeza Del señor Opus No mames Cuando uno Tiene la intención De matar A sujeto Y accidentalmente Te mata Sujeto B Uno es responsable Por la muerte De sujeto B Ajá O sea Si tú quieres Matar a alguien Pero sin querer Matas a otra persona Que no querías matar Aún así Se te acusa De homicidio Voluntario O sea Aún así es Este Aún así es Homicidio Imprudencial Disculpable No Homicidio imprudencial Porque homicidio Involuntario Es cuando tú Matas a alguien Pero como no tenías La idea de matarlo O sea No tenías O sea No era tu Plan matarlo La condena Es menor Como tú Ya tenías La idea de matar Alguien Pero mataste A otra persona En su lugar Sin querer Se te acusa De homicidio Voluntario Diablo señor Es lo que dice Bueno Necesitaba Digerir mi sopa En paz Y no traumado Si definitivamente Ok Ahí viene Lo cabrón Cuando el asesino Fue acusado De homicidio El y su esposa No titubearon Ambos dijeron Que pensaban Que la escopeta Estaba descargada Era una vieja costumbre Del viejo A amenazar a su esposa Con una escopeta Con su escopeta Recargada Descargada Perdón O sea Él no tenía pensado Matarla Porque Él nada más Quería amenazarla Con la escopeta Que no tenía balas O sea Los dos sabían Que la escopeta No tenía balas Por lo tanto La muerte Del señor Opus Parecía ser un accidente Es decir El arma había sido Cargada accidentalmente ¿Por quién? La investigación Posterior reveló Según versiones De un testigo Que el hijo de la pareja Había sido visto Cargando la escopeta Unas semanas Antes del fatal accidente No mames O sea El hijo de los ancianos Cargó la escopeta Porque quería matar A su mamá Y que el papá Fue el que lo matara La matara Que esa accidentalmente Le disparó A un vato Que venía cayendo Desde un Décimo piso Que él no sabía Que se iba a salvar Porque había una reta En el octavo ¿Vamos bien? Sí Bueno Supuestamente la anciana Había quitado El apoyo financiero A su hijo Y este Sabiendo De la propensión Del viejo A apuntarle a su madre Cargó el arma Con la esperanza Que su padre Matara a su madre El asesinato El asesinato del señor Opus Ahora responsabilidad Del hijo Del hijo Del señor Y ahí viene El punchline De la historia Es cruel Investigaciones Posteriores Revelaron Que el hijo Era de hecho Ronald Opus Se había deprimido Tanto Por el intento De asesinato De su madre Que esto Lo llevó a lanzarse Desde el piso 10 El 23 de marzo Solo para ser asesinado Por un disparo Que atravesaba Una ventana En el piso 9 El hijo Se había asesinado A sí mismo Por lo tanto El forester Se cerró El caso Como suicidio Hola Que puta Madre Esta Perro Eso Güey Esa siempre Que la leo Me choquea La mente Güey O sea Siempre Que leo Esa madre Me choquea La mente Es que Te avientas Desde un Décimo piso Para morirte Sin darte cuenta Que vas a sobrevivir Por estar en el octavo Pero te mueres Por un disparo Del piso 9 O sea Había dos pisos De diferencia De una escopeta Que no se supone Que debía estar cargada Específicamente En ese espacio Que tú mismo Cargaste Para matar A tu mamá Que después Te arrepentiste Porque por eso Te querías lanzar Desde el décimo piso Tis Wizz No tengo Nada que comentar Ante Ante Esto Es inesperado He roto la mente De Shari Sí Por favor Aparte Porque tengo sueño Bueno De hecho Por eso Acabamos el día de hoy Fue un podcast cortito A pesar de que Investigue bastantes Joder Es que es demasiado Mucho Que procesar Me quedo con las mujeres Y la sopa ¿Te quedas con las mujeres Y la sopa? Sí Yo este último Y el elefante No mames Y el elefante Y la tu madre Con el elefante El elefante No mames No te mames Dice yo te extraño Chari Ya Ya mañana Si Si se puede Ya Hago mi primer stream Ya Aquí En este nuevo lugar Este Entonces Con eso Acabamos Algún tema Habíamos explicado De ver si hacíamos Anectosario La próxima semana O sea ¿No? Sí Ya que yo no voy a Dirigir ese podcast Sí Esta vez Vamos a Hablar Como buenos Cuates Anectosarios Y pendejadas Esta vez No es de un tema En concreto Y va a ser Abierto A todo público Por si quieren Enterarse Pero esta vez La vamos a hacer Este jueves En el perfil De Charinoco Porque mi Estimado Puig Dice que va A atender Unos asuntos Pero va a tratar De unirse A Al Discord Para hacer esto Es que voy a estar En León Guanajuato Y esta es La verga De donde vivimos Si alguien Quiere verlo También tienen La oportunidad En León Guanajuato Oye No me van a buscar Me van a violar Me van a Me van a Me van a meter El dedito Por detrás Este Ok chicos Pues espero Que les haya gustado Los quiero Un chingo De Charo Chari Acá ¿Dónde queda La right? Ahí está Ya te lo escribí ¿Está en vivo? Sí Sí porque la otra vez Que me lo pusiste No estaba en vivo Ah sí está Y va pegado Todo junto Ahí en Guanajuato Momias Mi tía Mi tía La momia No sé Nosotros vamos a Quedar un Volte Hay una feria Que nos invitaron Es que más que nada Tengo que acompañar A mi hermana Porque no puede Bueno gente Muchas gracias Ya los voy a estar Viendo mañana Si Dios quiere Si ya Este Este da La oportunidad Y vamos a ver Si podemos hacer Algunos cambios En el canal Y esto también Incluye En el podcast Que nunca Debió existir El podcast Que gracias a ustedes Ahora existe Nos vemos chicos Gracias No sé si seguir ahorita Probablemente no sé Si sigue un ratito más Yo caí Entre un rato en Minecraft O O sea que yo siga Que vivo un rato En el Minecraft O lo hacemos mañana Ya les confirmo Y tengo que hacer Unas cositas O te los aviso Por Discord Nos vemos chicos Los quiero Bye 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 Finalizar stream Finalizar stream